Hemos interrumpido un entrenamiento en el día de hoy. Bueno, desde ya muchas gracias por haber venido. Es la primera práctica que tenemos a partir de hoy, martes y jueves, partidas 18 hasta 19.30, y bueno, esperando a todos los nenes que quieran practicar. Aquellos que si quieren sumar, ¿qué tienen que hacer? Nada, venir acá al predio, después les vamos a tomar una ficha, las vamos a anotar y venir divertirse con ganas de jugar. ¿Cuántos chicos han venido en el día de hoy? Y hasta ahora debo tener unos 10 o 12, calculo yo. Están viniendo más, allá están viniendo, así que el año pasado termina con unos 30, 35 chicos. ¿Qué les estaría haciendo falta? Vemos algunos fútbol, pero siempre hacen falta cosas. Sí, bueno, ya vamos a conseguir, no te da por momento, mientras tengamos fútbol, que es lo principal, lo demás ya lo conseguiremos. ¿Tiene algún costo mensual? No, este es totalmente gratis, está valido por la municipalidad, así que tenemos seguro por la municipalidad, todo es absolutamente gratis. Vienen los chicos a practicar nada más. ¿Chicos desde qué edad? Desde los 5 años en adelante, hasta 13, 14 años. ¿De él tiene 13? Oh, tiene 13, él tiene 13. ¿Varios tienen 13? Sí, está, algunos grandes y otros más chiquititos tienen 5, él debe tener 5, él también, así que bueno, todas las categorías. Bien, ¿y se va dividiendo el entrenamiento de acuerdo a las categorías? Exacto, sí, estamos dividiendo las categorías de 5 a 7 y así en adelante, cada 2 años vamos dividiendo las categorías. Bien, ¿quedan todos los chicos invitados para que se sumen? Esperemos, chiquitos que tengan ganas de venir a jugar y divertirse, martes y jueves de 18 a 19, 30. No necesariamente tienen que ser del barrio. No, 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 el año pasado venían chicos del norte, también del centro, no, no, no hay problema por eso, mientras vengan y tengan ganas de jugar, que vengan. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, próximamente cuando tengamos un campeonato que lo organicemos, los vamos a invitar.